En el Villarreal apoyamos a la Asociación Conquistando Escalones. Una pequeña representación de más de ocho generaciones, hemos venido a presentaros la Asociación Conquistando Escalones. ¿Qué es Conquistando Escalones? ¿Una empresa de escalada o de excursiones? No. La Asociación Conquistando Escalones está formada principalmente por familiares y afectados de la distrofia muscular de cinturas LGMD1F. Tras años de investigación se descubrió el gen que la causa, el cual tiene una mutación en la llamada transportina 3. Esta coincide que es la encargada de introducir las células del VIH y reproducir el virus del SIDA. En resumen, nos hace inmunes al virus del SIDA. La cura del SIDA más cerca gracias a una familia con distrofia muscular. Médicos e investigadores están luchando para encontrar una cura para nuestra enfermedad, para el SIDA, la mayor pandemia de la historia de la humanidad o una de las mayores, y también por la rareza genética de nuestra dolencia, dicen que es la puerta para muchas enfermedades raras en todo el mundo. Por tanto, buscamos la cura para millones de personas en todo el mundo. Hazte socio de la Asociación Conquistando Escalones. Contáctanos por teléfono, por internet o por redes sociales. Tu donación puede servir de mucho. ¡Ayúdanos a caminar! ¡Ayúdanos a vivir! ¡Ayúdanos a caminar! ¡Ayúdanos a vivir! ¡Ayúdanos a vivir! ¡Ayúdanos a vivir! ¡Gracias!